Este grupo de personas llegó a la ciudad de Quetzaltenango con la finalidad de denunciar que el Ministerio de Educación no ha cumplido con los acuerdos llegados en el año 2016. Por dicho incumplimiento se ve afectada la educación bilingüe. El corte dio un lapso de seis meses al Estado para que cumpla esa sentencia, pero lastimosamente siempre hemos dicho la falta de voluntad política de las autoridades, tanto las autoridades anteriores y las autoridades actuales que nos ha estancado esa sentencia, por eso no nos ha encaminado bien. Por dicho incumplimiento se ven afectadas 14 comunidades de dicho municipio. Ellos no tienen acceso a la educación bilingüe y temen perder su idioma materno. Actualmente el Ministerio de Educación está entregando libros, pero no viene específicamente en el idioma quiché, lo que hablamos nosotros, sino que viene mezclado con otros idiomas de cachiquero, de otros pueblos que hablen en el idioma quiché, porque tiene un poquito de variación. Las nuevas generaciones exigen que se cumpla la sentencia de la Corte de Constitucionalidad ante el Estado de Guatemala. La sentencia del año 2016 buscó conservar el idioma materno de la comunidad, pero líderes afirman que han pasado ya dos gobiernos y no le ha prestado atención a dicho tema. Ahora ellos temen que el idioma materno se pierda. En Quetzaltenango para Canal Antigua, Oscar de León.